Tectulia Digital Barcelona, un espacio de intercambio para las nuevas tecnologías, la innovación y la creatividad. Un programa de la UPC School y Tertulia Digital, que dirige y presenta Tomás Cascante. Bienvenidos a una nueva edición de Tectulia Digital, un programa que hacemos aquí en la UPC School en el que pretendemos acercar la tecnología y la innovación. Hoy hablaremos de un tema que, por ser tan frecuente, casi realmente pasa desaparecido para todos nosotros, a pesar de que forma parte de nuestra vida diaria. Una cosa que encontramos cada día en el supermercado, cuando vamos, todos los productos o prácticamente todos los productos de un supermercado, exceptuando tal vez los frescos, están empaquetados, están en un envoltorio, en un packing. Y de esto vamos a hablar hoy, de packaging. Para hacerlo tenemos tres invitados. En primer lugar voy a presentar a Manuel Bertomeu, ella es el director del posgrado en Packaging Engineering. Y tal vez me gustaría que tú nos introdujeras a los invitados que hoy has traído al programa. Muy bien, muchas gracias. Bien, los invitados que tenemos hoy son invitados muy relacionados con la compleja cadena de valor que tiene el packaging. Primero es Luis Antini, que después le explicará, nos dará una breve introducción a su currículum. Luis en estos momentos está representando a los fabricantes de materia prima, en este caso polímeros. Luis ha tenido una larga carrera en fabricantes de envase y embalaje, concretamente de envase flexible. Después tenemos a Santiago Olivares. Santiago Olivares representa la parte de los que envasan, de los envasadores, de los propietarios de marca. Concretamente Santiago es el gerente de packaging de Nestlé España, que después también nos introducirá brevemente su currículum. Muy bien. Pues como decía Manel, si queréis ampliar un poco vuestro... No hay problema. Bueno, como decía Manel, yo represento la parte de materia prima. Trabajo en Dow Chemical. Bueno, es una empresa americana, pero está localizada en muchos sitios de forma internacional. De hecho es la segunda empresa química a nivel mundial. Y fabricaba fundamentalmente polietileno, que en este caso sería uno de los materiales que se usa para la parte de packaging. Pero también estuve trabajando durante 24 años en fabricantes de packaging, de hecho proveedor de aquí de Santiago. Packaging flexible es un tipo de packaging también está en packaging rígido. Las empresas donde trabajé fueron básicamente en Ordenia y en los últimos dos años en mundo. Bien, Santiago. Bueno, mi nombre es Santiago Olivares, soy responsable de Packaging de Nestlé España S.A. Llevo trabajando en la compañía 15 años. Y anteriormente estuve trabajando en varias empresas de embalaje flexible también durante 10 años. Un poco haciendo lo que hacía Luis en sus anteriores trabajos. Yo soy ingeniero industrial por la UPC, precisamente. Yo soy ingeniero técnico, luego hice la tecnología. Bien, bueno, yo insisto en lo que tal vez he dicho al presentar, que es una cosa tan trivial para nosotros con el packaging que casi nos molesta, porque es muy práctico para transportarlo, pero luego casi nos molesta cuando tenemos que sacarlo o tirarlo. Pero tan importante es el tema del packaging que hay un posgrado y que todo el entorno relacionado con el mundo del packaging son ingenieros? Sí, mira, concretamente aquí tienes dos ingenieros industriales por la UPC, Santiago y yo mismo, y un ingeniero químico por la Universidad de Buenos Aires. Entonces, aquí, digamos, un poco es la muestra de la de esta importancia, de la importancia de la cadena de valor que te explicaba antes. Digamos, piensa que el packaging, el packaging engineering, la parte técnica, la parte industrial de este mundo del packaging, digamos, es una fusión de tecnologías, es una fusión. Y entonces, evidentemente, en nuestras carreras respectivas, esta particularidad, esta especialidad, esta fusión de tecnologías, pues no estaba suficientemente explicitada. Y de aquí viene la importancia, de aquí viene la importancia de proponer este posgrado que ya inicia y ya prepara a ingenieros técnicos en esta especialidad. Y entonces, evidentemente, cuando estos ingenieros y técnicos ya preparados e intensificados en packaging entran en una empresa, sea fabricante o sea envasador, ya vienen con una preparación y les cuesta mucho menos el insertarse en su vida laboral. Entonces, lo que te decía, la cadena de valor, la cadena de valor es muy compleja. Digamos, los fabricantes de productos de consumo cada vez son más conscientes de la importancia estratégica que tiene el packaging. Pensemos que en una planta de envasado, en una planta de envasado sea del producto que sea, digamos, las instalaciones referidas al packaging representan más del 50% de los activos de la compañía. Digamos, envasar ciertas cosas, envasar ciertos productos en ciertas condiciones, en envasado aséptico, por ejemplo, con envases barrera. Todo esto requiere instalaciones con proyectos de inversión altísimos. ¿Y esto qué repercusión tiene en el precio o depende? Depende, digamos, porque estamos hablando de producciones masivas, de grandes producciones, y entonces la repercusión que tiene en el coste total del producto, la parte productiva, suele ser entre un 20 y un 30% del coste total del producto, la logística entre un 10 y un 15, y lo demás ya son acciones comerciales y distribución. Evidentemente, depende mucho del tipo de producto que vayas a envasar. Si vas a envasar un jamón ibérico, el packaging en sí es nada. Ahora, si vas a envasar harina, evidentemente, y dependiendo del tipo de packaging que vayas a poner, la importancia es mucho mayor. A mí me gustaría contestar también un poco a las dos preguntas que les he hecho a Manel. Primero, sobre la importancia del packaging. En el caso de la industria alimentaria, la importancia es evidentísima. ¿Por qué tú puedes disponer de la mayor parte de alimentos que consumes en tu casa? Porque te llegan en buenas condiciones, ¿no? ¿Y por qué te llegan en buenas condiciones? Porque han sido debidamente protegidos. ¿Quién ofrece esa protección durante la comercialización, durante el transporte, durante el positivamiento de la línea? El packaging. Porque hay un buen packaging, tú puedes comer lo que comes en tu casa. O sea, eso es fundamental. Y luego, respecto a lo que preguntabas de cuál es la repercusión en el coste de los productos, pues como muy bien decía Luis, hay productos y productos. Imaginémonos, por ejemplo, el agua. ¿Cuánto vale el producto? O sea, todo el coste es almacenamiento, distribución y packaging. O sea, que es muy difícil establecer una relación entre el porcentaje del coste y el embalaje. Sí, sí, sí. Respecto a... Yo insisto en lo que he dicho al principio que a gente normal nos parece que no tiene importancia, pero el otro día hablando contigo me comentabas que un simple envase de queso era mucho más que lo que me parece a mí que es un plástico impreso con unas letras. Como detalle, como anécdota, ¿nos podías explicar? Esto te lo puede explicar perfectamente Luis. Mira, yo un poco, y también contestándote a esta pregunta, quería complementar lo que muy bien te comentó Santiago. El packaging protege el producto, evidentemente, posibilita que llegue a tu casa en buenas condiciones, pero es mucho más que eso. En muchos casos te facilita la utilización del producto y, por supuesto, promociona el producto. De alguna forma, tienes que indicar realmente qué es el producto, de qué está compuesto. O sea, información varia, que de hecho hay legislación en ese sentido. En cuanto al embalaje del queso, tú tienes que permitir, de alguna forma, que el queso esté protegido del medio ambiente y también tienes que dejar que el queso respire porque libera diversos gases y esos gases tienen que salir del packaging. Entonces, tienes que asegurar la protección, por un lado, y también el procesado. O sea, el envasado del queso en sí no es nada fácil porque, tampoco quiero entrar en detalles, pero hay detalles como contaminación del producto que vas a utilizar como embalaje que dificulta mucho la operación de envasado. Realmente, los materiales que se están utilizando hoy en día para el packaging son de una calidad técnica tremenda. Yo he discutido muchas veces con la gente que he trabajado conmigo que me decían un poco lo que decías tú al principio. Hostia, packaging, esto sí, no lo usas para nada. Yo siempre les decía, se van a quedar sorprendidos de la tecnología que hay detrás del packaging. Esto es lo que quería que nos evidenciarais un poco, ¿no? Yo te haría la pregunta al revés. Cuando tú compras un envase de queso rallado en el supermercado, ¿qué esperas encontrar? No, yo queso. Yo sí, solo queso. Y en buen estado, claro. Tú quieres identificarlo en el lineal. Quieres saber quién lo ha fabricado. A lo mejor tienes más confianza en el fabricante que en el otro. Necesitas ver qué hay impreso ahí. Sí, eso por supuesto. Quizás te interesa la información nutricional. Ver cuál es su composición y cuál es el contenido en grasas, en carbohidratos, ¿no? Eso está en el pack. Te interesa saber cuánto caduca. ¿Hasta cuánto lo puedo tener en la nevera? Por supuesto. Eso también está indicado en el pack. En el caso concreto del queso, también te interesará seguramente, porque tienes más de una ración, poder abrirlo y poder cerrarlo. Por eso ese envase tiene una aplicación especial que es un CIPER, que es un sistema de cerrado tipo cremallera. O sea, hay mucho más allá de lo que tú te puedes imaginar. Sí. Por eso estamos aquí, porque hoy queremos evidenciar todo eso que nos parece tan nada y que es tan mucho. Exacto. O sea, de estas dos últimas intervenciones de Luis y de Santiago, se desprende la gran contribución que ha hecho el packaging a todo el progreso de la humanidad. Gracias al packaging se pueden transportar productos de una parte a otra del planeta, manteniendo sus condiciones y manteniendo sus propiedades. Esto hace 40 años era muy difícil, o 30 años, era muy difícil el poder realizar esta operación. Es decir, esto ha sido también el mercado global el que ha obligado al perfeccionamiento de estas tecnologías. Si en el mercado global a lo mejor los requerimientos hubieran sido diferentes. Y no olvidemos una cosa, es decir, esto está escrito, esto se ha dicho, que en los países en vías de desarrollo, en los países emergentes, grandes productores de materias primas, en este caso alimentarias, frutas, etc. El 30% del 30 al 50% de los alimentos se echan a perder por tener un mal packaging. Es decir, que no tenemos que ver solo el packaging como aquello que el desperdicia, sino en toda la contribución que ha hecho al progreso de la humanidad. Una pregunta anécdota, porque antes os preguntaba si el packaging era fundamentalmente el supermercado. ¿Qué es lo más grande que es sujeto del packaging? No sé, pregunto, ¿un tanque, un camión, un trailer o no? Es una pregunta anecdótica. Pues no te sabría decir, yo creo que casi a nuestro nivel pues casi podrían ser electrodomésticos de marca blanca o algo así, no cosas de ese tipo, voluminosas, ¿no? Sí. En el caso nuestro, normalmente todas las mercancías se transportan en paletas normalizadas y es muy difícil que la mercancía sea mayor que una superficie de 1200 x 800 mm, ¿no? Porque toda la logística está montada para manejar ese tipo de unidades, ¿no? Los almacenes, los camiones, todo lo que hay detrás está dimensionado para manejar ese tipo de dimensiones. Y una píldora, la píldora, la cápsula, la típica píldora que se abre ahí dentro. ¿Eso se considera packaging o no? Sí. No, pero él pregunta por la cápsula. Sí, la cápsula. Ah, sí, la cápsula. Ah, sí, la cápsula. La píldora. No, no, esto es producto. Incluso, fíjate, en las cápsulas monodosis de sistemas de bebidas como la que tenemos aquí en la sala, hay una discusión fuerte y en algunos países aún se considera packaging y en otros no, dependiendo si dentro de la cápsula queda o no queda el residuo sólido. Vale. Es un tema bastante complejo. Hay una línea muy fina entre lo que es y lo que no es packaging. Sí, sí, incluso ahora mismo se está investigando mucho en packaging comestible, que de alguna forma en el futuro formará parte de productos. Incluso el packaging hoy en día ya no es simplemente la protección, sino que puede llegar a interactuar con el propio producto, liberando o capturando ciertas sustancias que contribuyen a aumentar la vida del producto. O sea, tiene un componente activo, digamos, que actúa sobre el producto. No es simplemente algo que ponemos para separarlo del ambiente o evitar que entregan gases. Y no solamente eso, cada vez hay más comidas preparadas que están envasadas en un envase que luego te sirve para comerlo, que te sirve como plato, te sirve para calentarlo en el horno convencional en el microondas. En fin, esto está evolucionando mucho. Pues por informarnos estamos en el meridiano del programa, en el Ecuador, vaya. Cuatro disciplinas que el otro día también comentábamos acerca del packaging. El packaging es diseño, es también fabricación, es envasado y es logística. ¿Nos podéis un poco ampliar todos estos cuatro conceptos como están vinculados? Bueno, mira, pues eso que decíamos al principio, digamos, la riqueza y lo que hace que el packaging sea una disciplina interesante es precisamente esta fusión de tecnologías. Un ingeniero de packaging, evidentemente, tiene que estar al día de las nuevas tecnologías de fabricación, de los nuevos materiales, de los nuevos procesos de envasado, de los requerimientos logísticos cada vez más duros por parte de la distribución comercial. Digamos, pensad que uno de los grandes actores que entra dentro de esta cadena de valor que estábamos discutiendo antes, digamos, uno de los actores más importantes, de los cuales pivotan toda una serie de actividades, es la distribución comercial. Es decir, la distribución comercial está imponiendo unas normas que hace y que condicionan de una manera bastante importante todo el diseño del packaging. Y esto, digamos, Santiago... Bueno, yo te puedo contar, a ver, experiencias reales del mismo producto envasado en diferentes países requería un packaging completamente diferente. ¿Por qué? Porque la forma de manipulación del producto era completamente diferente. O sea, tienes que conocer los requisitos, inclusive locales, para poder diseñar el packaging adecuado. La verdad es que hay muchísimos aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de un embalaje. Empezando por la forma, siguiendo por los grafismos. Siempre decimos que las funciones del packaging son proteger, contener y comunicar. La comunicación es muy importante. En el punto de venta tienes que llamar la atención del consumidor. Entonces, en cuanto a tecnologías, por ejemplo, es importante saber los distintos sistemas de impresión, hasta dónde llegan, en función de los materiales que tú has elegido para ese determinado envase. Pero tienes que tener en cuenta otros muchos aspectos. Como por ejemplo, lo comentábamos antes, la facilidad de uso. Evidentemente, hay una parte fundamental que es cómo se va a llenar eso. Cuando tú llenas un producto, siempre tienes que tener en cuenta bastantes variables. El producto que vas a envasar, el material con el que lo vas a envasar, la máquina que vas a utilizar, si la tienes o tienes que comprarla. Y yo siempre digo que hay un cuarto aspecto muy importante a tener en cuenta, que es la capacitación del personal de la línea. Es importante tener el personal capacitado, que sean capaces de comprender en profundidad cuál es el proceso de fabricación y de llenado. Porque esto puede hacer que un proceso de esas características sea más o menos eficiente. Y evidentemente, a mayor eficiencia, a menores costes. Y esto al final repercute en un menor precio de venta para los consumidores. Y hablando de capacitación, y tú que eres el cliente final, ¿qué importancia real tiene que haya entidades que formen a personal o que especialicen ingenieros en esta disciplina? Bueno, yo solo tengo que decirte que las cuatro últimas incorporaciones que hemos hecho a mi departamento de técnicos de packaging provienen del máster. Un máster que había antes de este, pero bastante muy similar. Para nosotros es fundamental. Es fundamental porque agrupa un montón de disciplinas, se necesita una formación bastante intensiva en muchas de ellas. Y la formación para nosotros es un elemento claro. Ya te digo, siempre que tenemos que buscar a alguien, recurrimos a gente que tenga formación. Y hay demanda de este tipo de profesionales en el mercado. Pero en el caso del envasador, pregunto porque no lo sé, ¿no compráis maquinaria que hace eso? Entonces, ¿para qué quieres? Ya personal e ingenieros especializados. Porque vosotros no las hacéis. Vosotros simplemente las usáis, ¿o no? Si fuera tan fácil, no. Bueno, pues eso es lo que quiero que me ilustres. No solamente se va a comprar las máquinas. Nosotros en mi departamento tenemos relación con un montón de departamentos de la compañía. Empezando por el marketing. Tenemos que saber qué quiere el marketing. Y el marketing muchas veces necesita este input de las ventas. Las ventas le transmiten los inputs de los consumidores al marketing y el marketing nos lo transmite a nosotros. Pero también tenemos un contacto muy íntimo con nuestro departamento de calidad. Debemos asegurar que nuestros envases protegen el producto y protegen a los consumidores. Y la calidad es fundamental aquí. Luego hay otras partes. La logística, ya hemos dicho antes. Estamos en contacto con los departamentos logísticos para saber si nuestros productos van a llegar bien a los almacenes, a los puntos de venta y a casa de los consumidores. Y luego, por último, está la parte del llenado que tú comentabas. No siempre se compran máquinas estándar. Imagínate, por ejemplo, cuando nosotros lanzamos al mercado las cápsulas monodosas de Nespresso, por ejemplo. No había ninguna en el mercado. ¿Qué máquina ibas a comprar? No existía la máquina. La máquina se creó en función de nuestras necesidades. Y esto pasa muchas veces. Esta es la base de la innovación. Cuando hay innovación, en la mayor parte de los casos, se tienen que crear cosas nuevas. Y en eso establecemos ventajas competitivas frente a nuestros competidores. Sí que es verdad que hay una parte también importante de la adquisición de máquinas, que son máquinas estándar de mercado. Pero no es la parte más importante. Y en cualquier caso, cuando compras una máquina estándar de mercado, tienes que analizar muy bien lo que compras. Porque las ofertas que hay en el mercado son enormes. Hay muchísimas empresas que te ofrecen algo parecido. El poder saber discernir cuál es la máquina que realmente tú necesitas, con las cadencias, con los rendimientos, con la seguridad es para las personas fundamental. Y evidentemente con el precio y la amortización prevista, esto es importante. O sea, que elegir una máquina es una decisión de un alto compromiso técnico. No es tan fácil como ir al mercado, ir al lineal y elegir la bolsa que más me gusta. Exige una reflexión profunda. Este sería este ejemplo que vos de Santiago sería el ejemplo más claro de lo que decíamos antes de la fusión de tecnologías. Es decir, implicó un conocimiento de materiales a fondo. Se hicieron supongo una cantidad de pruebas con diferentes materiales. Los materiales que componen la cápsula envoltorio, el envasado, el proceso, el acondicionamiento, la distribución del producto, la logística. Todo esto, claro, es una fusión de tecnologías, una fusión de especialidades que los técnicos e ingenieros responsables de este proyecto tienen que estar totalmente actualizados en estas nuevas tecnologías. Tened en cuenta que un proyecto innovador lleva años. No estamos hablando de algo que se desacaba en meses. O sea, lleva años y llevo un trabajo en equipo, evidentemente coordinado por el que está tirando, digamos, del proyecto, que normalmente es el gran orden, pero después tienes toda la cadena atrás. Tienes al fabricante de la máquina, el fabricante del packaging y todo lo que venga detrás. Porque no solo el packaging primario, que es el que está en contacto con el producto en sí, sino también tienes que definir inclusive el package en secundario que vas a utilizar, cómo vas a diseñar hasta el más mínimo detalle, o sea, el tamaño de caja, lo que sea. O sea, tiene una complejidad tremenda. Y hablando del posgrado como tal, ¿cuál es el perfil del que ingresa? ¿Cómo ingresa y cómo sale? Iba a decir cómo ingresa, pero aquí... O sea, realmente, ¿qué es lo que aprende? ¿Cuál es el perfil de quién entra? Vale, el perfil del alumno está claro, es un perfil, digamos, técnico. Es un perfil técnico, eso está claro, procedente de carreras técnicas. Y entonces, lo que aprenderá precisamente son a conceptualizar diseños, a validar nuevos proyectos, nuevos productos, a validar mediante test y ensayos cuáles son aquellos requerimientos que requiere el producto en concreto. Aprenderá, digamos... Y tendrá una buena inclusión en las técnicas de fabricación, en los materiales, aspectos legales, digamos, es toda. Un poco, digamos, es un recorrido por toda la cadena de valor de las tecnologías que decíamos antes. Cosas están hoy en boga como sostenibilidad, medio ambiente... ¿Qué relación tiene el packaging con todo esto? Porque, a priori, nos parece que estamos generando plástico que luego no sabemos dónde tirar. Pero supongo que nada más alejado de esa primera impresión, ¿no? Yo te digo, el packaging hoy en día es lo más sostenible que puede haber. Santiago te podrá dar más detalles. Pero imagínate lo que ahorramos que se tire a la basura simplemente por degradación normal. Santiago te podrá dar hasta datos, seguro. Bueno, nosotros tenemos una especial afición a hablar de este tema. Claro. Bueno, el otro día en una tertulia, en una charla que dio en otro centro, la persona que me presentó decía, porque claro, es que el plástico, el plástico es un problema tal y igual. Y yo, como ya sabía que este tema iba a salir, yo llevaba una bolsita en el bolsillo que la había pesado antes de salir de la oficina y pesaba 4 gramos. Entonces, a los que estaban allí en la tertulia les dije, bueno, este que es amigo mío, no sé si dejará de serlo por lo que yo voy a decir ahora, pero yo esto que tengo aquí, que es una bolsa que pesa 4 gramos y que puede transportar 4.000, 1.000 veces su peso, y que se puede reutilizar muchas veces, a mí no me parece un problema, me parece un milagro de la tecnología, a mí personalmente. Esta es mi percepción. En cuanto a la sostenibilidad, en principio nosotros utilizamos muchísimos tipos de materiales diferentes. Papel, cartón, metal, vidrio, plástico, plástico flexible, plástico rígido. En principio nosotros decimos que no hay materiales buenos ni materiales malos. Nosotros no satanizamos ningún material, depende de la aplicación, depende del uso. Lo que sí que tenemos que hacer es evaluar el impacto ambiental en cada caso. Una evaluación de impacto ambiental requiere una metodología y cuando ya lo has revisado puedes decir si un material es mejor o peor que otro, pero no a priori demonizar ninguno. Lo que sí que intentamos es disminuir nuestro impacto ambiental, evidentemente. Nosotros tenemos publicado una política de impacto ambiental, que es pública, que se puede consultar en internet, y nos esforzamos en hacer muchas cosas. Por ejemplo, en mejorar cada año nuestro impacto ambiental. ¿Cómo se mejora esto? Aquí la tecnología nos ayuda mucho, porque desarrollos tecnológicos permiten, con las mismas prestaciones mecánicas o de barrera, tener materiales que tienen unos menores pesos, aligerar los materiales. O sea, espesores que actualmente estamos utilizando, pues hace 20, 25, 30 años eran interesables. Entonces, ¿qué hacemos? Pues intentar trabajar para minimizar los pesos y los espesores de estos materiales. Ya digo, aquí la tecnología nos ayuda mucho. Evidentemente esto tiene una segunda derivada, que esto también te ayuda a reducir el coste, pero al mismo tiempo reduces el impacto ambiental. Siempre van de la mano. Siempre van de la mano, evidentemente. Y luego decimos que en el caso de la industria de transformación alimentaria, la mayor sostenibilidad es proteger de manera adecuada los productos. Porque ¿dónde es donde se consumen más recursos? En la transformación primaria. Las actividades agrícolas y ganaderas. Se ha agregado el campo, se han añadido abonos, se han utilizado máquinas que han utilizado fuel. Todo esto, si el producto no está bien protegido, cuando tú tiras cualquier porcentaje de alimento a la basura, todo ese esfuerzo, todo ese impacto que ha habido en la naturaleza, lo estás tirando también a la basura. Lo que decimos, el menor impacto ambiental es proteger adecuadamente los productos. Cuanto mejor protejas al producto, más sostenibles. Una pregunta local. Que esto ahora... Un momento. Bueno, esto ha sido un hándicap. Que ahora tengo que pararlo. Vale, ya está. Nada. Nos siguen quedando cuatro minutos. Ha sido una injerencia que nos ha avisado que el tema era interesante. Ya no sé lo que te iba a preguntar. Sí. ¿En qué posición...? Sí, local. O sea, me iba a referir ahora a España. Si es que existe un mercado o un posicionamiento dentro de ingenieros de packaging o de cómo es la tecnología o cómo somos innovadores. ¿Cómo estamos posicionados? ¿Compramos conocimiento fuera? ¿Lo tenemos aquí? ¿Lo producimos? A ver, mira. Hay un dato que es muy importante. Completamente, si quieres, aún más local. El caso de Cataluña. Cataluña es la comunidad autónoma, digamos, donde el proceso agroalimentario es más importante. Entonces, todo lo que va asociado al sector agroalimentario requiere packaging. Entonces, yo te diría que dentro de Europa creo que Cataluña representa, y el global de España, la tercera o cuarta posición. Entonces, esto quiere decir que es país líder. Como país líder, pues, evidentemente, el potencial y la potencia que hay en el mundo del packaging engineering es importante. Es importante, digamos, se ha formado en dos o tres promociones de un máster que se hacía anteriormente y que yo dirigía en otro centro académico. Se formaron aproximadamente unas 250 personas. Y de gente censada en el mundo del packaging engineering, digamos, que no ha seguido cursos concretos, pero que ha adquirido habilidades durante toda su carrera profesional, podemos decir que hay entre dos y tres mil ingenieros dedicados al mundo del packaging engineering. Y me refiero desde el diseño, fabricación de packaging, procesos de envasado y acondicionamiento, y también gente que puede estar dedicada a departamentos de la supply chain, como son compras, logística, etc. Es decir, que hay unos dos mil o tres mil profesionales dedicados exclusivamente a la ingeniería del envase de embalaje. Nos queda un minuto que os lo voy a dar para que, no sé que no os he preguntado, pero era importante, pues tenéis un minuto para decirlo. Algo que es importante y no hemos tenido tiempo de preguntaros. Bueno, en mi caso, por ejemplo, tenemos una especial preocupación por la seguridad alimentaria. Nosotros colocamos en el mercado productos alimenticios y tenemos que estar seguros de que durante toda su vida útil, la vida útil del producto, que es la que marcamos en el envase, el producto va a seguir teniendo sus propiedades nutricionales, sus propiedades organolépticas, y que no va a poner en riesgo la seguridad y la salud de los consumidores. Tenemos una especial preocupación en ese tema. Llevamos mucho tiempo trabajando con nuestros proveedores para intentar, y yo creo que lo conseguimos, que nuestros embalajes sean seguros, empezando por las tintas de impresión, por ejemplo, que es una cosa que parece que no tiene mucha importancia, pero que la tiene y mucha, trabajando con los propios fabricantes, a codo a codo con ellos, pues para intentar que nuestras actividades, ya digo, sean las más seguras. Tenemos una auténtica obsesión por la seguridad alimentaria. Bueno, pues con esta última intervención hemos llegado al final, ya os he dicho antes de empezar que nos íbamos a quedar con muchas preguntas, lo de la impresión te lo quería preguntar, pero bueno, no hemos tenido tiempo. Gracias, creo que ha sido bastante interesante lo poquito que hemos podido hoy hablar del tema, y no sé, si nos quieren invitar otra vez a hablar del tema, pues estaré encantado de que lo hagamos. Gracias. Muchas gracias.